Roberto Uriona, Arias El Cólera, confesó el asesinato de su amigo, según la policía, que dio por esclarecido este caso. Sí, efectivamente, como se dijo esta mañana, ya se esclareció el caso de la muerte del señor Juan Soleto. Roberto Uriona Estrada, apodado El Cólera, fue capturado por los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Montero. Tras varias horas de haberse registrado la muerte de un hombre en la zona de Guavirá, El Cólera, según la policía, es el único partícipe del crimen. Les confeso, les confeso y más que todo agradecer a los familiares, a los vecinos y a los mototaxistas que han cooperado en esta búsqueda. Y bueno, la policía no ha dejado de descansar también, nos hemos organizado y hemos dado comer a otro. Al ser capturado, Uriona tenía la polera manchada de sangre, indicio suficiente para determinar la autoría del crimen. El delito que se le va a imputar es el delito de asesinato. ¿Qué ha dicho él en su primera declaración ante el Ministerio Público? Él admite el hecho, entonces para la Fiscalía y para la policía este caso ya está esclarecido. ¿Él es recluso de Palmasola? No es recluso de Palmasola, es recluso del Brasil.